¿Qué tal? Bienvenidos al programa que con peras y manzanas explica los fenómenos económicos y financieros que impactan a sus bolsillos. Saludamos afectuosamente a quienes nos ven en Guadalajara a través del canal 44 la señal de todos así como a quienes lo hacen a través de nuestra señal internacional del canal 31.2 en Los Ángeles, California. Cuando hablamos de la canasta básica todos suponemos que ahí se encuentran los productos más indispensables para sobrevivir e incluso las autoridades creen que con eso es suficiente para salir adelante la vida cuando la realidad es distinta. De hecho a partir de esos componentes de la canasta básica se mide la inflación con lo que ese indicador se vuelve de alguna manera relativo con respecto a nuestras bolsas y bolsillos. Por lo que hoy precisamente en el programa de hoy lo dedicaremos especialmente a este tema pero antes de entrar en materia hagamos el respectivo corte de Cájara. Semana complicada sí con algunas dificultades y contrastes en economía en general pero sin embargo muy buenas noticias para Guadalajara y por supuesto hacia el exterior. Guadalajara es la ciudad precisamente sede de la ciudad creativa digital. ¿Qué significa esto? Inversiones por arriba de 10 mil millones de dólares en los próximos cinco años y adicionalmente empleos por arriba de 25 mil nuevas plazas para que estén muy bien pendientes por supuesto porque significa oportunidades para las nuevas generaciones que tienen que ver con el diseño, con el software, con la programación informática, por supuesto con el entretenimiento y esto va por supuesto a transformar nuestra propia economía. Donde hay buenas noticias al menos hay en cuanto a indicadores entre contrastes positivos y optimistas en algunos lados. En Estados Unidos todas han bajado sin embargo en México o se han estabilizado ligeramente se han mostrado hacia arriba. Ya lo ve, los 7 a 28 días están exactamente iguales que la jornada previa sin cambio y algunos sin embargo la más importante de los Estados Unidos, la Tanger Gel, ligeramente decreció 0.26%. Los norteamericanos con esta tasa exactamente buscan incentivar las compras para mejorar sus indicadores de crecimiento. En cuanto al crédito, la TIA 28 días ligeramente arriba de alguna manera buscan paulatinamente encarecer más el dinero por obvias circunstancias de la crisis que se está enfrentando. Sin embargo también hay la optimista circunstancia de reactivar el mercado interno en los Estados Unidos para que digamos estabilice ese medio controlé la economía en ambos lugares por supuesto del planeta. Afortunadamente hay muy buenos indicadores en cuanto a la báscula porque hay optimistas noticias sobre todo en crecimiento, aunque en el desempleo no vamos tan bien. Exactamente chequen su pantalla cómo quedan los indicadores esta última semana que nos están tan desalentadores. Hay muy buena noticia, chéquenlo exactamente cómo se encuentra. Tal cual la inflación en esta semana se mantuvo estable tanto en México como en Estados Unidos sin ninguna dificultad. Sin embargo los resultados finales están esperándose al menos en Estados Unidos. La productividad en Estados Unidos creció 1% la última semana, el registro bastante optimista de acuerdo con las cifras oficiales del Departamento de Estado. En cuanto a economía también hay optimismo al menos en el índice de confianza no se ha variado ni a favor ni en corte, al menos se mantuvo estable en la última semana. Sin embargo en el desempleo en que no hay nuevas cifras, sin embargo la tendencia alcista sigue en ambos lados de la frontera, tanto en México como por supuesto allá en Estados Unidos. Esto evidentemente es un indicador de que hay que seguir echando ganas para que no se compliquen las cosas y evidentemente hay que seguir con optimismo para que no se nos compliquen las circunstancias que de por sí tienden un poco a complicarse por las condiciones críticas de Europa. Sin embargo ahora sí que esta semana andamos billetudo, cheque exactamente cómo quedaron exactamente en el indicador de la feria tanto las remesas como las reservas internacionales tanto de México como de Estados Unidos. Muy buenas noticias porque ya lo ve ahí, las reservas internacionales del Banco de México crecieron en la última semana 2.206 millones de dólares, bastantes billetes. En Estados Unidos no cantaron tan mal las rancheras, allá crecieron 0.2 billones de dólares a establecerse exactamente en 2.1 billones de dólares. Las remesas en nuestro país al menos crecieron, no mucho como ordinariamente lo hacen, pero avanzaron 603 millones de dólares hasta cerrar en 22.970 millones de dólares y en Estados Unidos allá cayeron billetes a lo caramba, 1.800 millones de dólares exactamente en el balance de la semana para cerrar exactamente 94.180 millones de dólares. Claro, también los norteamericanos mandan dinero a sus propios parientes cuando están trabajando por supuesto en el extranjero y eso es un indicador interesante. Ahora vamos exactamente a prepararle mandado la lista de nuestros servicios que necesitamos tanto en el supermercado, el tianguis, el centro comercial. Chequemos porque todavía a pesar de todo hay muy buenas noticias. Se le antoja una manzanita ahora que andamos con peras y manzanas explicando la economía. La manzana roja bajó 20% esta semana para ubicarse exactamente en 16 pesos el kilo. Chayotes sin espinas también oportunidad cayó 32% y está ofertándose a 2 pesos con 80 centavos el kilo. La milanesa de res ligeramente baratita 3% está exactamente a 70 pesos y la sal refinada bajó 5% para ubicarse en 6 pesos el kilo. De alguna manera sigue siendo el pollo y el cerdo bastante caros como para digamos atorarse en ese escenario. Sin embargo hay que seguirle buscando, hay que comparar precios para tener oportunidades por supuesto para optimizar nuestra bolsa y el bolsillo. Pero en fin, siga en sintonía con nosotros porque le tenemos más interesantes noticias que tienen que ver precisamente con la economía, con el comportamiento general, sobre todo la canasta de precios y los valores en general a través de correo electrónico. Siga en sintonía con nosotros, mercadosybolsillos arroba gmail.com, el twitter arroba meribol en el facebook, también con la clave meribol y haga suyo este programa. Regresando o no se vaya, le echaremos un vistazo de la bolsa a la cartera con respecto a la canasta básica y además le ofreceremos una charla con el profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, el maestro Héctor Luis del Toro Chávez. Pues qué bueno fuera que se estabilizara por un par de años, que las cosas se pararan así, pues sí, que pararan, que nos suban constante, constante, porque si algunos podemos comer, algunos no van a comer.